¿Cuál es la obra que inaugura? Por supuesto, en la tarde, noche de hoy en el departamento de Sarmiento. El sábado hemos tenido la posibilidad de inaugurar en Uyum el último techado. Pero el techado en el formato como son los techados de hockey sobre patines. El día jueves próximo tenemos uno de los eventos más importantes. También un club que es tan caro a los sentimientos de los sanjuaninos, como es la esquina colorada del Club del Bono, que va a tener su microestadio. Y en el transcurso de este fin de semana también tenemos primero un evento, que es muy importante, como es el TC, que es el cierre. Pero quizás tengamos, y esto lo doy como primicia, tengamos la oportunidad de tener unos cuartos de final. Vamos a ver, está conversando Claudio Chiquitapia. Ya la gestión ha concluido. No podemos generar ningún tipo de ayuda ni de expediente. Pero quizás tengamos algún regalo de la Asociación del Fútbol Argentino en la provincia de San Juan. Así que vamos a esperar en la tarde-noche de hoy que se defina el otro grupo para ver si San Juan puede obtener también esa posibilidad con respecto al fútbol. ¿Cuándo podría ser más o menos esa fecha? Este fin de semana es el último que se visualiza, que queda. Así que, bueno, esta es una semana sumamente con cierres de programas que tienen que ver también con los 22 programas que tiene la Secretaría de Deportes, Club de Adultos Mayores, Líderes Barriales, acciones que tienen que ver con la inclusión del deporte, que lo hemos hecho a través de estos ocho años. Así que, bueno, una semana con mucha actividad.